Las armas de Summoner en Calamity son muy variadas, tenemos varios tipos de armas y con muchas funciones, son bastante creativas de hecho Creo que la clase de Summoner en Calamity es de las más divertidas de jugar debido a lo creativo de sus armas Así que vamos a estar haciendo un showcase de todas las armas de la clase de Summoner para Calamity Mod 1.4 Para empezar en la starter bag que nos da el mod, tenemos el Squirrel Squire Staff, que antes solía ser un Summon pero ahora es un Sentry El Staff también es crafteable con 10 de madera y una bellota, es muy barato por si no te sale con un buen modificador o directamente sale con uno malo, es viable craftear otro Bueno, es un arma buena pero no va a ser mucho por su cuenta, la ardilla esta se mantiene en el aire así que puedes usarla para llegar a puntos algo difíciles de alcanzar El primer arma que tenemos como tal de Summoner es este Wolfram Controller, es crafteado a partir de 10 fragmentos de Wolfram Lo cual deja dropear a todos los enemigos de Wolfram que están rodeados por el mundo de día El bot, el Summon, es un robot volador que va a flotar sobre el enemigo haciendo 10 de daño por cada ataque No tiene DPS muy altos pero sirve para mantenerse en el Early Game Otra opción para el Early Game es el Spirit Staff, son Spirit Staff que hace un poco más de daño que el Wolfram Controller Y tiene más DPS porque ataca casi al mismo Fire Ray Y es un buen Summon para empezar, se craftea con materiales del desierto Dos plumas del desierto que dropean los Vultures, muy probablemente tengas de estas cosas de sobra Y 20 Sandstone Bricks, los Sandstone Bricks se craftean en un horno con un bloque de arena Una opción para Crowd Control es este Frost Blossom Staff que te puede ayudar en invasiones por ejemplo No tiene tantos DPS pero tiene una cadencia de tiro y rango mayores Como ven saca estas flores con diversa cantidad de pétalos los cuales hacen un efecto en área Porque los DPS son más altos que los que muestra acá Dependiendo del tamaño del enemigo también como ver a este Domi le está haciendo prácticamente más daño que este Debido a la cantidad de ataques que lanza por segundo es mayor Y el Summon es bastante bueno y no es tan difícil de hacer Porque tenemos a nuestra disponibilidad estas Islas Ahorita mismo no sé dónde está la Isla Central en mi mundo Pero en la Isla Central hay unas estructuras que también contienen plantas Lo que facilita el crafteo de esta cosa El único reto sería encontrar el bioma de nieve para conseguir 50 bloques de nieve y 50 bloques de hielo Luego tenemos al Stormjaw Staff que tiene un ataque muy bueno Como ven ataca con embestidas al Domi este Y lanza estas partículas Estas partículas son muy buenas porque ignoran frames de inmunidad Entonces contra enemigos grandes y que no vuelan como el Rey Slime O en invasiones también sirve bastante bien El Veladona Spirit Staff es el mejor arma de Summoner que puedes conseguir antes de cualquier jefe Es crafteado con materiales de la jungla por lo que puede ser algo peligroso conseguirla Con 4 Vines que sería en sí lo más difícil de conseguir debido al drop rate no ser de 100% Es dropeada por los Man Eater Estas plantas extrañas 5 esporas de la jungla que están ahí esparcidas por la jungla como si fueran algún tipo de mineral Brillan bastante así que es muy difícil perdérselas 8 Stingers dropeadas por las abejas y los Slimes con picos 25 de madera de la jungla que está en la superficie de la jungla e incluso por debajo en los árboles vivientes Y el Summon como tal es este... no sé, se parece un Pokémon Dispara como escopeta y cada noveno ataque lanza ese spread más amplio No sé por qué no le está apuntando el Domi en este caso y lo está lanzando para arriba Pero hace bastante más daño con estas balas Y como ven estos están envenenados No sé por qué este Domi es inmune al veneno Pero deja un efecto de veneno Como ven se está recibiendo 1-1-1 Es un muy buen Summon si quieres facilitar peleas contra jefes Pero dependiendo de cómo matemos a los siguientes jefes tenemos acceso a más armas Yo el que recomendaría matar primero Si bien es del Vanilla y no estás muy acostumbrado al Calamity Es al Ojo de Cthulhu El cual nos dropea este Staff que es realmente muy bueno Y te puede servir durante todo a la run Como ven tiene unos DPS más altos que las últimas armas de Summoner El Minion es esta cosa Es un Ojo con las texturas del Calamity No ataca tan rápido Pero este ataque atraviesa paredes y es bastante potente Así que puedes usarlo en cualquier momento contra cualquier jefe Luego del Ojo de Cthulhu podemos matar al Deezer Scourge O antes como sea El Deezer Scourge nos da acceso a bastantes cosas En primer lugar tenemos el Seabound Staff Es un Drop del Deezer Scourge Es esta cosita voladora Que no es tan buena pero Suficia a su propósito de atacar al enemigo El Nidarian es crafteado con los Sea Remains Los Sea Remains son crafteados con un Victory Shard Coral, Starfish y Seashell Estas cuatro cosas son dropeadas en distintos números Por el Deezer Scourge Así que vas a tener de estas de sobra Porque si la armadura y las armas de esto no cuestan mucho Como ven la pechera que es lo más caro Creo que cuesta solo 5 Y todas las armas cuestan únicamente 2 El arma tal cual es esto No es un Summon, no es un Sentry Es algo para que estés usando Es esta Medusa que lanza descargas Y ayuda bastante No tiene un rango tan amplio Así que sigue una filosofía similar a la de los Waves del Vanilla Puedes hacer esto Bueno, ese es un efecto el cual va a hacer que los Minions Ataquen a ese enemigo en específico Y va a hacer algo más de daño Es algo complicado de usar Pero creo que contra un jefe debería ser más fácil apuntar esto Y las descargas eléctricas van dañando Consecuentemente a los enemigos Luego de matar al Deezer Scourge Podemos pelear contra el miniboss del Sunken Sea Que sería la Almeja Gigante La cual nos va a dar acceso a un NPC nuevo El cual es el Rey del Mar Amaydas El cual nos vende dos armas Una es el Magical Conch Un Summon muy bueno Ignora frames de inmunidad Y se queda bastante tiempo el enemigo Así que puede servir para cualquier enemigo terrestre Aunque va a tener problemas atacando enemigos voladores El Poli Plancher es otra arma vendida por el Seaking Este es como un cañón Un mortero podríamos decir Dispara bastante rápido Y las balas son algo imprecisas Pero eso no afecta mucho el funcionamiento del arma Porque la mayoría de los enemigos se mueven algo rápido Luego de matar al Ojo de Cthulhu Liberamos a una Un evento El cual es la Lluvia Ácida En la Lluvia Ácida podemos conseguir varias cosas Entre las cuales están Drops Uno de ellos es el Caustic Croker Staff Es dropeado por estas ranas Las Tapos nucleares Supongo que se traduciría Hace eso Se consume haciendo un Bors de daño El Rusty Beacon Prototype Es otra arma obtenida de este evento de la Lluvia Ácida Tal cual no es dropeada Es crafteada Con 20 escamas sulfuricas Que dropean prácticamente todos los enemigos de este evento Y 10 barras de plata o tungsteno El arma no funciona en enemigos normales Porque es increíblemente imprecisa He intentado grabar a algún enemigo normal Si han atacado por esto Pero no funciona Supongo que funciona en jefes Honestamente no le ha usado Pero hace 16 de daño Cada uno de esos fragmentos Hace 16 de daño Y causa el debuff de irradiado Que es como un veneno muy potente Que tiene casi todas las armas de este evento También el arma te permite hacer esto Luego de matar al cerebro de Cthulhu O al devorador de mundos Tenemos acceso a nuevas armas En primer lugar Lo importante acá son las escamas O las muestras de sangre ¿Cómo se llamaban? Tejidos Tenemos dos armas que podemos craftear Una es el Scab Reaper Es esta cosa La cual es una arañita Que funciona de manera similar Al Summon Que desbloqueas después de completar Después de matar a la morida de carne Estas arañas El Summon es bastante bueno Se pega a los enemigos Y constantemente Mientras daña Lanza estos gotas de sangre Podríamos llamarles Haciendo bastante daño Es algo difícil Que se le pegue al enemigo Pero una vez se le pega No se le va a quitar Así que es muy bueno En peleas contra jefes El Fight Feeder Es la contraparte Al Scab Reaper del Crimson Como ven Es este pequeño devorador Que se pega a los enemigos Y va lanzando Tres Digamos Misiles teledirigidos Que van golpeando enemigos cercanos O al mismo enemigo No es tan bueno Como el Scab Reaper Después de matar A cualquiera de estos dos jefes Tenemos acceso al pico Que nos permite minar el Hellstone Con este Hellstone Podemos craftar El Cinder Blossom Staff Con 10 barras de Hellstone 2 cubetas de lava Y 5 Fire Blossoms Que son encontrados Por todo el infierno El arma funciona De una manera De seminar al Sun Spirit Staff Y al Frost Blossom Staff Porque es una flor Que solo puede ser invocada Una de estas cosas Y tiene un Piercing Y Fire Rate Bastante buenos Por lo que es un arma Que sirve en cualquier escenario También es bastante precisa Como ven Tiene un Piercing de 2 La bala desaparece En el tercer enemigo Luego de matar A la mente colmena O a los perforadores Y su colmena Tenemos acceso A dos armas idénticas Que son el Blood Cloth Staff Y el Dunk Staff Ambos Hacen un daño muy bajo Pero se quedan pegados Al enemigo Haciendo este daño Muy constantemente Por lo que son armas Muy buenas El Dunk Staff Es exactamente lo mismo Pero de la corrupción Este arma Tiene un crafteo Algo extraño Y un poco complejo Así que voy a intentar Explicarlo lo mejor Que pueda Dentro de nuestro mundo Están estas estructuras Regadas por distintos biomas En este caso Necesitamos específicamente La del Sunken Sea En estas estructuras Encontraremos Estos materiales Dropeados por enemigos Y estas estaciones Y estas estaciones Entre otras Vamos a necesitar Dos de estas estaciones Y estos materiales En primer lugar Necesitamos craftear El Codebreaker Base Que es esta cosa Es crafteada de esta manera También un Decryption Computer Es crafteada de una manera similar Pero necesitamos 100 cables de la mecánica Y 10 barras de cobre O de tin También 15 vidrios Esta cosa se coloca Encima de la base Que nos da esta estructura En esta estructura Necesitamos colocar Este digamos Archivo Que es encontrado En el Sunken Sea Y estas pilas Son conseguidas Por estas estaciones Que también se encuentran En estas estructuras Luego de desencriptar Este código Ya podemos craftear El arma Es crafteada en un Junque normal Con materiales Bastante similares Más Aera Light Y Sea Prisms Estos Sea Prisms Se encuentran en el Sunken Sea Se hacen con 5 De estas Cristales Digamos Y en la otra estación De carga Vamos a literalmente Cargar el arma Con las mismas Celdas que usamos Acá Vamos a colocarlas Acá Y colocar nuestro arma Acá Va a hacer este efecto Y va a cargar La mía estaba casi a 100 Así que no duró mucho Las células Son muy fáciles De producir Así que puedes Dejarlas en tu mundo Y ya El Sunken en cuestión Es esta cosa Que es de hecho Bastante poderosa Por lo que puede valer La pena su crafteo No es tan difícil Solo es muy complejo Deja el debuff De radiado Similar a otras armas Y hace un muy buen daño Luego de matar a Skeletron Podemos acceder a la dungeon Y encontrar este drop Por los magos azules Es un esqueleto Que funciona de manera Similar al cangrejo Se queda en los enemigos Y hace un daño constante Pero no es muy bueno Porque no puede volar El esqueleto Va dejando detrás De si este Como polvo Que hace el mismo daño A los enemigos Así que puede aumentar Bastante sus DPS Debajo del mar de sulfuro Hay una estructura Similar a la dungeon A la que podemos acceder Después de matar a Skeletron En esta se encuentran Varias armas Para varias clases La de Summoner Es esta El Herring Staff El arma solo consume Medio espacio de Minion Como ven No tengo nada equipado Y puedo sumonear Dos de estas Tienen un daño Bastante alto Y vuelan Así que es un arma Muy buena Para tener en masa Puedes tener un total Banco de PS Y con eso Podrías matar A la moriria de carne Los dioses slime Tienen tres drops Para Summoner Dos son la misma arma Pero con diferentes skins Una es esta Crim Slime Staff Y el otro es el Corros Slime Que son la misma cosa Pero uno es morado Para la corrupción Y otro es rojo Para el Crimson Como ven Son cosas terrestres Por lo que no funcionan Muy bien Contra la mayoría de enemigos O jefes Pero funcionan Para masas Por ejemplo El otro arma Es este Slime Puppet Staff El cual no consume Slots de Minion Es más como un arma de mago Invoca estas cositas Que van a buscar enemigos Y explotar en ellos Y si no encuentran Ningún enemigo Van a explotar Arriba de ti Sin hacer nada Después de cinco segundos El arma es muy buena Contra la moriria de carne Más que nada Contra los brazos Porque puedes spamearla En esos brazos Y debido a que es una explosión Va a hacer daño de área Puedes matarlos muy fácilmente Con esta arma Tiene un rango Hasta donde llegue tu cruzado El arma del Crimson Es este Flesh of Infidelity El cual es esta Como Bola de sangre Que salta Y lanza misiles Teledirigidos Es muy buena De hecho A pesar de ser terrestre Salta bastante alto Por lo que va a poder Alcanzar a la mayoría De enemigos El arma para la corrupción Es este Eye of Night El cual es bastante bueno No tanto como la de Crimson Porque no ataca tan rápido Pero aplica el debug De flamas malditas El cual es muy bueno Contra la moría de carne Y contra todos los enemigos Pre-Hardmob No tiene una cadencia Muy alta Pero si tiene unos DPS Bastante fuertes Estas son todas las armas Pre-Hardmob Para Summon Desde el Calamity 1.4 Voy a hacer esta serie También para mago Y para rango Pero no con las otras clases Porque creo que no son Tan atractivas Para la mayoría de gente Creo que estas son Las tres Que más tendrían vistas Y voy a hacer esta serie Al menos Intentar hacerla Hasta el Hardmob Así que Ahí nos vemos En otro video En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.